En este video voy a mostrarles cómo hacer un alarma muy simple y práctico. El alarma está activado cuando una tinta de ruedas se rompe. Puedes poner este ruedas en una puerta o una ventana. Cuando el ruedas se rompe, la siren se activa. El circuito funciona de la siguiente manera. El tiristor acta como una ruedas. Es normalmente abierto y el siren se va a dar. Para ser cerrado, necesitamos un corriente a la puerta del dispositivo. El corriente de la transición no puede alcanzar la puerta porque se va a la tierra a través del ruedas. Pero si el ruedas se rompe, el corriente se va a pasar a través del ruedas, el tiristor closes el circuito y el siren se va a dar. Este es el circuito. Es muy simple, como pueden ver. Estoy usando una lampa en vez de una siren, solo para ilustrar cómo funciona el circuito. Y aquí tenemos el ruedas que activa el circuito. Si este ruedas se rompe o se rompe, el circuito se rompe y la lampa se brindará. Entonces, veamos. Voy a conectar la fuerza. Positivo y negativo. Y ahora voy a cortar el ruedas. Veamos. Y el circuito se activa. Ahora, supongo que el tiff quiere que se rompe el siren por reconectar los ruedas. Voy a conectarlos de nuevo. Y puedes ver que el circuito todavía está en. Así que no tiene que reconectar el ruedas. El circuito todavía está en. La única manera de reconectar el circuito es de desconectar el ruedas. ¡Suscríbete al canal!